Salmo 93 Reina Yahvé, de majestad vestido, Yahvé vestido, ceñido de poder, y el orbe está seguro, no vacila. Desde el principio tu trono está fijado, desde siempre existes tú. Levantan los ríos, Yahvé, levantan los ríos su voz, los ríos levantan su bramido. Más que la voz de muchas aguas más imponente que las ondas del mar, es imponente Yahvé en las alturas. Son veraces del todo tus dictámenes. La santidad es el ornato de tu casa, o Yahvé, por el curso de los días.